Hay toda una subcultura con el café y con su novencladura. Un café avellanado en mayor plan, el trito que mi copia y la leche de tiempo hiciera. No quema lo mismo en Sevilla que el sol, en el hilo y manchados, en roquetas de mar y era con un cortado en el bajo pulgar. Por favor, me fijemos, criterios, un poco de voluntad y coherencia. Se empieza por el café y luego se pide la independencia. Ayer con mi novia, ayer con mi novia cenando, se le sobrevino una descomposición. Ella usa tangas de los finitos, que por diseño no te aguantan la presión. Le dice, cariño, no es de la soja, que eso es un mojón en la cuerda flor. Vuelven ya los años, 70, y en ese sentido ahora se vuelve a afilar. Los velos del cubis, más naturales, todos los salvajes que te pueda imaginar. Anoche mi novia me dijo, Tony, me semillas como al pequeño Tony. Si quiero un dedo, aprovecha que aquí estoy. ¡Ay, qué penita más grande me da la infanta Cristina! Con ese marido que a la pobre le tocó, ese gran deportista le ha buscado una ruina. Está muy claro que la infanta no aceptó. Ponle ya la maleta en el portal y le da luz al garín, el finiquito. Además, un consejo te le ha dado, tírale los teos ya, ay, que el casilla, que formalito. Esta isla es misteriosa, nadie llega aquí queriendo. Llega que ha perdido el rumbo, porque el arco viene huyendo. ¡Ay, qué apadrinao a una niña! Me apadrinao a una niña, que vive en el coñotita. Era más fea que una mona, por eso me dio penita. Quise traerme la paña, con la intención de criarla. Pero aquí con los recortes, la situación es precaria. Que ella es la que me manda a mi dinero de testomaria. ¡Aprovechamos su brazo, porque estamos aquí de paso! ¡Aprovechamos su brazo! ¡Escrotó el cumple! ¡Bueno, pues ya terminao! ¡Voy a fumar un cigarro! ¡Me saca del párrafo! ¡Yo te monto otro teatro! ¡Voy a fumar un cigarro! ¡Voy a fumar un cigarro! ¡Gracias! A todos los hippies del cambalaje Estoy pasando un bache con mi Manolo desde hace tiempo El río se apunda todo y a mí me trae mala de los nervios Estoy pasando un bache, te juro que no exagero Que el polvo de los domingos ya ni lo veo Me hizo una llamada el otro día Dame una Coca-Cola, ay vida mía Que todos tienen su nombre, yo quiero el mío Anda por favor tesoro No creo que haya una lata en la que ponga pedazo de toro Para desayunar unos cereales para almorzar Y a varias medias tomates para cenar Una papa frita con unos buenos filetes Con la guerra a la galaxia Mi esposo se ha vuelto un friki Va con una espada láser y de tal vez te tiene hasta un niki En el arco milenario dice que me va a montar Me va a enseñar la fuerza y al lado oscuro me va a llevar Tiene a Luquieca igual que Y a Luquieca igual que no vi Junto alrededor de dos y se trepeo descargado en el móvil Me ha obligado a que la ingle me deje el bello y me ponga la ca Y tengo una pelambrera que es igualita a la de Chihuacan Esto me lo ha hecho mi abuela No vea si rasca la carabela He dejado a mi novio hace unos meses Pero quería que volguese Aunque el muchacho estaba pa' matarse Diamante pase a ser su madre Todavía yo me acuerdo de esa noche a lo loco Tendré que darle mi consuelo y quitarle el pello poquito a poco El hija de las facturas A mi la revenuda ¡Caro, cari! ¡No vaya hacia la luz! Leo vídeos del Youtube Con mis flamantes nuevas gafas de Google Mi primera experiencia fue mala Más que mala Fue nefasta Cuando vi la factura de cerca Entendí el concepto de gafas de pasta Pude entrar en mi Facebook Consultar LinkedIn Chatear por esquite Corren a mi allí Y también puse porno del bueno Ahí me di cuenta de la estafa Con las primeras tetitas se me empañaron todas las gafas A ver si elegimos papas de una vez ¿Quién me ha llamado ya tres veces mi mujer? Se han registrado un incidente Por culpa de toda esa gente Que le dio 50 sombras de Grey El juicio pobrecito está ya muy harto Porque es que no dan abasto Y no sabe lo que hacer La niña se deten cosa En el chumino La otra noche a mi vecina Le sacaron un pepino Le sacaron zanahoria Y un kilo de nabo entero Y con tantas verduras Los ates Se pató la planta Hicieron puchero Me encantan los carnavales Yo muero con tu febrero Pero cuando yo de menos La paja de mi granero Con una chica Yo controlo la eyaculación Un método tántrico lo evita Y eyaculo hacia mi interior El otro día estuve cenando Con un agente Y una chavala que había en la mesa Me conquistó Sentí en mis tripas Las mariposas en aquel momento Puse el método tántrico Y me pegué Pero para adentro Ya no voy más al salón Porque pone el carrafón En el entierro En el entierro de Mandela No ve a tu Michelle Obama Se sintió humillada Con lo que la pobre vio Tiendo a su marido Y la que manda en Dinamarca Cuando volvió a la casa blanca Se lió Hay que ver la vergüenza Oh my God Que me has hecho tú pasar En el entierro Esto no te lo voy a perdonar Tú esta noche vas a dormir En la caseta blanca del perro Esta isla misteriosa Nadie llega aquí queriendo Llegar que ha perdido el rumbo Porque de algo viene huyendo Han publicado un estudio Varias universidades Que el chocolate es muy bueno Con sus ricas propiedades Pero también aseguran Que sustituto del seso Yo hice un día a la prueba Y a mí no me valió eso Al meterme un toblerón Se me derrite el perro en el piezo Que bueno Un, dos, tres Y aparte Esto duele mucho Porque te hace Que todo se ruso Porque estamos aquí de paso Aplausos